hola qué tal señoras y señores esto es lo dijo júnior muñiz estamos aquí en nuestros estudios perdone que esté así medio despeinado estoy acá en la casa tranquilo viendo lo que está pasando en este puerto rico nuestro no deja de sorprendernos cada noticia cada noticia cada día salen noticias 5 6 7 8 9 10 20 noticias diarias que no dejan de impactarnos y de sorprendernos en nuestro país definitivamente esto es una industria de hacer noticias en puerto rico se había hablado hoy de que ya la autoridad energética que es la que está generando la energía que consumimos en el país y había resuelto el problema con las plantas de aquí de dos unidades que tenía pagada aquí en aguirre en guayama están trabajando con la de aquí de costa sur que es la que tarda un poco más pero que ya habían estabilizado el sistema y no iba a ser necesario voy a ser necesario hacer relevos de carga ni los apagones selectivos estos que no son otra cosa pues mira luma está advirtiendo esta noche que vemos este periódico en la internet y nos creemos que es el lunes o martes o domingo de la semana pasada o de esta semana y es que luma está advirtiendo sobre nuevos apagones hoy viernes 3 de septiembre no sé en la mañana leemos una cosa que dice la autoridad de energía eléctrica que ya estabiliza el sistema ya no va a haber necesidad de relevos de carga y viene luma mira al humano dice ahí bien claro el periódico primera hora luma advierte de posibles apagones esta noche continúan los problemas de la capacidad de generación de energía y la demanda de los abonados de la autoridad de energía eléctrica de luma tras los altos índices de calor registrados durante el día de hoy viernes es que está esta mañana a las 11 de la mañana teníamos 111 grados de temperatura en san juan en yoko estaba en 102 el índice de temperatura 95 96 la temperatura mucha humedad 65 por ciento nada de viento nada de brisa nos estamos asando nos estamos cocinando en broil como dicen estamos en un asador gigantesco en nuestro planeta y solamente en puerto rico estamos en un asador una manera extraordinaria estas temperaturas las proyecciones de luma en el día que tengan que implementar hoy hoy no tengo la noche y media aquí no sé qué a qué hora puede hacer si nosotros nos toca hoy el apagón pero están advirtiendo de implementar esta noche programas de relevo de carga que no es otra cosa vuelvo y digo que apagones selectivos aquí en la isla y se quedarán sin luz entre una a dos horas o nos quedaríamos sin luz entre una a dos horas vuelvo y digo cruzad los dedos que no se nos vaya a nosotros acá en el interés de la transparencia y que estamos teniendo esta conversación si quería avisarles que hemos estado mirando los datos del sistema hoy y el patrón que está siguiendo la demanda y el suministro y hay un riesgo elevado de que tenga que haber apagones controlados esta noche o sea ellos viendo los relojitos vuelvo y digo esta mañana una de nuestras noticias en la radio era que se había estabilizado el sistema y que no se esperaba más apagones selectivos ahora viene luma a quitarnos ese sueño lamentablemente así las cosas señoras y señores luma informó que este fin de semana no son alentadores las proyecciones no son alentadoras esto se debe a que el nivel de reserva es crítica según dijo el director de operaciones del sistema eléctrico de luma el ingeniero rafael y nac la posibilidad de que se realicen los relevos de carga por falta de capacidad energética ocurren o ocurre horas después de que el director de generación este es el que yo les digo william ríos mera proyectará que estos relevos de energía serían no no serían necesarios lo dijo esta mañana en la radio lo dijo que no serían necesarios en la unidad ya que la unidad 1 de aguirre entró en funciones con 450 megavatios y que la generación total era de 3.300 megavatios cuando la demanda es de 2.900 o sea estamos está el dijo que teníamos que se yo 9 400 megavatios por encima de la que de la demanda y ahora viene luma con decir diciendo que no vamos a quedar sin luz otra vez no no es que te digo yo esto no funciona así para ninguna que vamos así lo dijo júnior mundos